Enrique Nieto, DJ Vampiro La vi por última vez, aquella tarde Cuando mi alegría, poco a poco se alejaba Y el pobre corazón, melancólico y cobarde Al contemplar, su rostro callaba Sentí frío, y era el frío de la ausencia Sentí miedo, miedo del olvido Me penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentirme ante ella confundido Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Merella por el camino de la vida incierta Dejando mi corazón, en tu regazo Para que lo guardes como un cariño cierto En el cofre en el cofre en tu recuerdo Mientras regreso Sentí frío, y es el frío de la ausencia Sentí miedo, miedo del olvido Pero llévame a ti Pero llévame a diario en tu recuerdo Me extinguiré, si para ti yo he muerto Regresaré a ligarme con tu cuerpo Viviré a ti La música del inframundo de la salsa Pero llévame a diario en tu recuerdo Me extinguiré, si para ti yo he muerto Mira mujer, ya no volveré Nadie me diga estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Pero llévame a diario en tu recuerdo Llévame a diario en tu recuerdo Mujer, para no morir jamás sin ti Adiós me diga estrechándola en mis brazos Adiós, adiós